Pero cuando llegó la noche 115, ella dijo, y como si nada hubiese pasado, se volvió hacia mí, sonriendo tranquila, y me dijo con la mayor dulzura, oh hijo de mi tío, estoy en el límite de la desolación por haberte apenado con palabras impertinentes, perdóname y cuenta por favor lo que te haya pasado, para que yo vea si puedo poner remedio, entonces le conté el contratiempo que había sufrido y que no sabía nada de la desconocida, y Aziza dijo, oh Aziz de mis ojos, puedo anunciarte que conseguirás tu objeto, pues esto es una prueba a que te somete la joven para ver la fuerza de tu amor y tu constancia para con ella, así es que mañana irás a sentarte en el banco, y seguramente encontrarás una solución a gusto de tu deseo. Y dicho esto, me trajo mi prima una bandeja con manjares, pero yo la rechacé bruscamente, y la vajilla saltó por el aire, y rodó por toda la alfombra. Fue mi modo de expresar que no quería comer ni beber. Mi pobre prima recogió cuidadosa y silenciosamente los cacharros que cubrían el suelo, limpió la alfombra y volvió a sentarse al pie del diván en que yo estaba echado, y durante toda la noche me estuvo abanicando, diciéndome palabras cariñosas con dulzura infinita, y yo pensaba, ¡qué locura es estar enamorado como lo estoy! Por fin apareció la mañana, me levanté a toda prisa y me fui a la calleja, debajo de la ventana de la joven. Y apenas me había sentado en el banco, la ventana se abrió y apareció ante mis ojos, deslumbrados la cabeza deliciosa que era toda mi alma, y me sonreía con todos sus dientes, y con una sonrisa definitivamente sabrosa. Desapareció un momento, y volvió con un saco en la mano, un espejo, una maceta de flores y una linterna, y primeramente metió el espejo en el saco, ató el saco y lo tiró todo dentro de la habitación. Después, con un ademán incomparable, se soltó la cabellera, que cayó pesadamente sobre sus hombros, y se cubrió con ella un momento la cara. Enseguida colocó la linterna en el tiesto, en medio de las flores, lo volvió a coger todo y desapareció. La ventana se cerró del todo, y mi corazón voló con la joven, y mi estado ya no era un estado. Entonces, sabiendo de sobra lo inútil que era aguardar, me encaminé desolado hacia mi casa, donde encontré a mi pobre prima llorando, y con la cabeza toda entrapajada, pues llevaba una venda en la frente para resguardarse la herida, y otra alrededor de los ojos, enfermos por tantas lágrimas como había derramado durante mi ausencia y durante aquellos días de amargura, y tenía la cabeza apoyada en una mano, y murmuraba muy despacio la armonía de estos versos. —Pienso siempre en ti, oh Aziz, ¿y qué morada lejana has oído? Responde, oh Aziz, ¿dónde has encontrado morada, oh viajero adorado? Piensa en mí a tu vez, ¿sabe qué? Te impulse donde te impulse el destino, celoso de mi dicha, no podrás encontrar el calor que te aguarda este pobre corazón de Aziza. Pero no me escuchas, Aziz, y te alejas, y he aquí que mis ojos te echan de menos, vertiendo lágrimas inagotables, apaga tu sed en la limpidez de un agua pura, pero deja que mi dolor beba la sal de estas tristes lágrimas, ocultas en mis órbitas profundas. Llora, corazón mío, la ausencia del muy amado. Pienso siempre en ti, oh Aziz, ¿a qué morada lejana has oído? Responde, oh Aziz, ¿por qué has encontrado morada, oh viajero adorado? Terminados estos versos, se volvió, y al verme, quiesan seguido ocultar sus lágrimas, y vino hacia mí, y se estuvo de pie, sin poder hablar. Por fin dijo, oh primo mío, cuéntame qué ha ocurrido esta vez. Y le expliqué minuciosamente los misteriosos ademanes de la joven. Y Aziza dijo, regocíjate, oh primo mío, pues verás logrados tus anhelos. Sabe que el espejo metido en el saco representa el sol que desaparece. Esta seña te invita a dirigirte mañana por la noche a su casa. La cabellera negra solta y tapando la cara, significa la noche cubriendo el mundo con sus tinieblas. Esta seña es una confirmación de la anterior. La maceta de flores significa que tienes que entrar en el jardín de la casa, situado detrás de la calleja. Y en cuanto a la linterna encima de la maceta, indica claramente que cuando estés en el jardín, debes dirigirte hacia donde veas una linterna encendida, y a guardar allí la llegada de tu amante. Pero yo, en el colmo de la decepción, exclamé. Ya me has dado esperanzas demasiadas veces, que luego no se han cumplido. ¡Alá, alá, cuán desgraciado soy! Y mi prima, más cariñosa que de costumbre, no escaseó las palabras dulces y consoladoras, pero no se atrevió a moverse, ni a darme de comer ni de beber, por temor a mis accesos de impaciencia demasiado expresivos. Sin embargo, al anochecer del día siguiente, me decidí a intentar la aventura, animado por Aziza, que me daba tantas pruebas de su desinterés y del sacrificio absoluto de su persona, mientras que en secreto lloraba todas sus lágrimas. Me levanté, tomé un baño, y siempre ayudado por Aziza, me puse mi traje más hermoso. Pero antes de dejarme salir, Aziza me echó una mirada de desolación, y con voz llorosa me dijo, ¡Oh, hijo de mi tío! Toma este granada almizcle y perfúmate los labios, y cuando hayas visto a tu amante y hayas logrado tu deseo, prométeme que lo recitarás los versos que voy a decirte. Y me echó los brazos al cuello, y sollozo un gran rato, entonces le juré recitarlos. Y Aziza, tranquilizada, me recitó los versos, y me obligó a repetirlos antes de marcharme, aunque yo no comprendía su intención ni su alcance futuro. ¡Oh vosotros, los enamorados! Decidme, por alá, si el amor habitará siempre en el corazón de su víctima, ¿dónde estaría su redención? Después me alejé rápidamente y llegué al jardín, cuya puerta encontré abierta, y en el fondo había una linterna encendida, hacia la cual me dirigía a través de las sombras. Y al llegar al sitio en que estaba la luz, me aguardaba una gran sorpresa, pues encontré un maravilloso salón, con una cúpula de marfil y de ébano, iluminada por inmensos candelabros de oro, y grandes lámparas de cristal, colgadas del techo con cadenas doradas. En medio de la sala había una fuente con incrustaciones y dibujos admirables, y la música del agua al caer daba una nota de frescura al lado del tazón de la fuente. Sobre un grande escabel de nácar había una bandeja de plata cubierta con un pañuelo de seda, y sobre la alfombra estaba una vasija barnizada, cuyo esbelto cuello sostenía una copa de oro y de cristal. Entonces, oh mi joven señor, lo primero que hice fue levantar el pañuelo de seda que tapaba la bandeja de plata, y qué cosas tan deliciosas había allí, aún las están viendo en mis ojos. Efectivamente, había allí. En este momento de su narración, Xerezada vio aparecer la mañana, e interrumpió su relato hasta el otro día. Xerezada vio aparecer la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, y que se ha hecho el primer de la mañana, Gracias por ver el video